Hola, soy Aroli Carrasco y hoy preparamos fresas bañadas con Decor Cream. Negusa sacó su nueva presentación de un kilogramo super práctica de abrir y guardar. Vamos a utilizar 350 gramos de Decor Cream. Cerramos fácilmente para guardar y llevamos a derretir en el microondas por intervalos de 20 segundos. Aquí tengo algunas fresas, vamos a introducir palitos de esta manera para que se nos haga más fácil bañarlas. Prendemos nuestra fuente chocolatera, cuando arriba comience a girar agregamos el Decor Cream desde la parte de abajo. Tenemos que ir agregando poco a poco con mucho cuidado de que se rebalse. Ya listo, comenzamos a bañar las fresas de esta manera. Pueden bañar otros tipos de fruta, cake pops, trufas, entre otros. Vamos colocando algunas fresas en papel manteca para que se solidifiquen. Y otras comenzamos a agregarle grajeas de colores que también son de Negusa. Metemos a una manga de Decor Cream y hacemos estas líneas. Colocamos las fresas en un plato o en pirotines y presentarlas en cajita para algún detalle. ¡是這樣! Vamos a dar unosser Guilas!! 11